Muy interesante, muy novedoso, Kurt, y también, pues ya después de conocer en su totalidad esta convocatoria, pues se puede apreciar fielmente el pensamiento y la mano del presidente López Obrador, garantizando la unidad, él lo ha dicho, no será él el gran elector, pero pues será el garante de mantener la unidad del movimiento y la puerta de transformación a partir del 2024, Kurt. Pues sí, precisamente, Marcelino, y vaya, este es el gran reto para cualquier partido, partido amplio como Morena, en cualquier parte del mundo, cómo crear unidad habiendo diferencias ideológicas, obviamente, como bien dice Alejandro Páez Varela en su columna de hoy, pues la visión del país que tiene Gerardo Fernández Noronha es muy diferente, ¿no?, al que tiene este Ebrard, o la visión del país que tiene este Claudia Sheinbaum es claramente diferente que el que tendría tal vez este Adán Augusto López, ¿no? Entonces, hay diferentes ideologías aquí, hay diferentes filosofías, hay diferentes visiones para el país. Entonces, el reto en este caso, porque no estamos en un sistema parlamentario donde, pues, se fracciona en pequeños partidos y luego, pues, se arma una coalición, a veces tardando semanas y meses después de la elección, ¿no? No, pues, estamos en un sistema presidencial, y el sistema presidencial, pues, este, castiga fuertemente la disunión, ¿no?, mucho más que el sistema parlamentario, ¿no? Entonces, es sumamente importante crear mayorías grandes y gobernantes, ¿no? Entonces, el gran reto es esto, ¿no? Habiendo esas diferencias filosóficas, ¿no? Como conducir un proceso equitativo, democrático y participativo hacia, pues, su fin, a principios de septiembre, van a ser meses muy, este, cruciales. Y como bien dice Miguel Martín, pues, los ánimos se calientan mucho, se calientan, este, muchísimo. Lo he visto acá, también lo he visto cubriendo las elecciones primarias en Estados Unidos, entre, por ejemplo, Bernie Sanders y Hillary Clinton, ¿no? Pues, había choques a muerte ahí, ¿no? Y el Partido Demócrata, que abiertamente metió mano para apoyar a la candidatura de Hillary Clinton. Yo vi el daño que esto hizo. El daño de que, este, el Partido Demócrata, ¿no? La jerarquía del partido, puso su dedo, su pulgar en la, este, ¿no?, en la balanza ahí para apoyar a la candidata del establishment, en lugar del candidato más, este, progresista, ¿no? Hay lecciones que aprender ahí, ¿no? Hay que, pues, todos tienen su favorito personal, ¿no? Yo tengo, creo que todos aquí tienen, ¿no? Pero, este, respetar que al final de eso, los que no quedan van a tener que, ¿no?, hacer campaña, este, para el otro y para el otro, ¿no? Y esto es muy importante. Ahora bien, en cuanto al proceso en sí, es un proceso en evolución todavía, ¿no? Estamos viendo algo novedoso, ¿no?, que, pues, este, todavía está, este, se está definiendo, ¿no? Yo creo que obviamente es un paso muy adelante, ¿no?, comparado con, ¿no?, este, décadas de dedazos. El asunto de la encuesta parece como un extraño híbrido entre encuesta y elección primaria, ¿no? Porque cuando uno piensa en encuestas, se piensa en una encuesta telefónica. Ahora, entiendo que mucha gente de, pues, más escasos recursos no tienen teléfono. Entonces, pues, entiendo que no quieren nada más limitarse al mundo que tengan teléfono. Pero, entonces, la encuesta va a ser presencial, porque va a ser más o menos como una votación, o una cuasi votación de un segmento de la población que, según los encuestadores, va a ser representativo. Entonces, va a tener que ser presencial y, pues, habrá que ver cómo se define esta parte, ¿no? Ese es, pues, un reto, ¿no? Un segundo reto que yo veo igual desde un poco experiencia de Estados Unidos es que efectivamente, pues, ya la campaña presidencial empezó. Efectivamente ya empezó. Ese quiere decir que la campaña, con todo lo que se llame, ¿no?, va a durar un año completo, ¿no?, que es mucho tiempo. Y si no se cuida esto, pues, puede llegar, pues, al cansancio, el agotamiento, un poco de hartazgo, ¿no?, con una campaña tan larga. Por eso, en ciertos países, pues, limitan claramente el tiempo de campaña y también la ley electoral mexicana, pues, fija muy claramente los tiempos oficiales de campaña. ¿Cómo hacer que este proceso muy extendido no termine cansando al público, cuando lo que se quiera al final de eso es una participación muy alta dentro de un año, no una población que se llama, ya no puedo escuchar ni una palabra más de esas personas, ¿no? Eso va a ser un reto, ¿no? Y por eso, pues, a mí me gustaría ver, pues, un periodo de mucha propuesta, muy propositiva, ¿no?, este, yo quiero ver lo que los candidatos, este, las candidatas piensan, ¿cuál es su proyecto del país, no?, obviamente, pues, lo que no mencionaron tanto ayer es que todos habían, este, acordado firmar, ¿no?, este proyecto de nación para 2024, 2030, ¿no?, pero ¿dónde queda en su visión dentro de esta idea de proyecto de nación? A mí me gustaría ver debates, parece que no va a haber, pero a mí me gustaría ver, no debates agresivos, más bien foros entre los candidatos, donde los candidatos participen para que no sean puro meeting, ¿no?, donde hay un diálogo ahí, foros temáticos sobre ciertos temas, ¿no?, sobre política extranjera, sobre política económica, ¿no?, sobre política medioambiental, este, asuntos de mujeres, este, a mí me gustaría ver una serie de foros ahí donde los candidatos estén dialogando, ¿no?, dialogando, no discutiendo entre sí para que veamos cuáles son las propuestas. Así, creo, el proceso va a mantener el interés de la gente y no va a ser un año de repetir slogans hasta el cansancio, porque esto es lo que podría llevar, este, a cierta, este, pues, cansancio con el tiempo. Entonces, vaya, es un proceso relativamente novedoso, entonces, este, vamos a ir viendo cómo se desnueve en la práctica, ¿no?, pero creo que siempre tiene que tender hacia mayor democracia y mayor participación en todas sus formas, eso como principios de base en todo eso, ¿no? De acuerdo.